La noche está tibia, hoy paré contigo y te pediré que amas el amor conmigo No sé cómo hacer, no van a decir que te me caen en tu cariño Y tranquilamente te iré a esto de espacio Oye mis cosas me van a disimular, que me cae el diablo No sé cómo hacer, no van a decir que te me caen en tu cariño Me está brillando la luna, solo yo lo sé mi carro Te toco muy a poquito para que no digas que estoy desparado Te voy a mover con espacio para salir del volante Y que sigo insinuando, que puede ser muy complicado Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi ciencia Te testigo a la estrella, que vivo toda la noche Amor sobre cuatro ruedas, con la tristeza en tu lado Con los vidrios empañados, fue la noche de pecado Con los vidrios empañados, fue la noche de pecado Amor sobre cuatro ruedas, fue la noche de pecado Te toco un buen amoguito para que no digas que soy descarado Me voy poniendo un espacio para salir de volante Y te sigo diciendo que aquí adelante es muy complicado Amor sobre cuatro ruedas, amor de la noche de mi noche El destino ya se estrella, que vivo toda la noche Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento y brillando Con los libros y el mañado, fuera una noche de pecado ¡Se acabó!